ok pues vamos a continuar y ya hicimos un motivo entonces hay otra canción que es una canción muy especial porque esta canción la cantaba un amigo mío que iba a las serenatas cuando yo estaba en escuela superior pedro alicea que falleció hace muchos años atrás y esta canción se llama mira que él es linda y le escribió un compositor cubano que se llama julio brito esta era la canción que él siempre cantaba en las serenatas y así que nos vamos mira que eres linda mira que eres linda qué preciosa eres verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú con esos hojasos que parecen soles con esa mirada siempre enamorada con que miras tú mira que eres linda mira que eres linda qué preciosa eres estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina 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 y primorosa que solo una rosa caída del cielo fuera como tú que solo una rosa caída del cielo fuera como tú ¡Gracias!